Hace saber a todos los y las empleadores y trabajadores y trabajadoras del municipio de Managua lo siguiente, que de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Código del Trabajo se declaran los días 1 y 10 de agosto del año en curso a sueto remunerado para todos los y las trabajadoras que laboran exclusivamente en el municipio de Managua por conmemorarse en dicha fecha las festividades de Santo Domingo de Guzmán Santo Patrono de los Managua Segundo, se aclara que únicamente los días feriados nacionales primero de enero, jueves y viernes santos, primero de mayo, diecinueve de julio, catorce y quince de septiembre ocho y veinticinco de diciembre cuando coinciden con el séptimo día de conformidad al artículo 68 del Código del Trabajo son compensados por otro día por tanto, los días 1 y 10 de agosto no gozan de este privilegio por ser días de asueto celebrados únicamente a nivel municipal de Managua por lo que los trabajadores y trabajadoras deben incorporarse a sus labores los días lunes 3 y martes 11 de agosto del año en curso tercero, se exceptúan aquellas labores que por su naturaleza no pueden ser interrumpidas de conformidad al artículo 69 del Código del Trabajo y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país así ¡Gracias por ver!